¿Qué es la cumbre de las Américas en Panamá? Acaba de terminar la séptima cumbre de las Américas en Panamá y es muy importante hacer un balance sobre qué es lo que ocurrió en estas cumbres porque suelen ser un indicador bastante adecuado para ver cómo están las relaciones entre Estados Unidos y nuestra América. Si uno lee la mayor parte de los medios de comunicación, los diarios, los canales de TV, celebran el reposicionamiento de Estados Unidos en este tipo de encuentros, festejan que Obama haya logrado eliminar uno de los obstáculos que tenía para relacionarse con los países de nuestra América, es decir, el apretón de manos entre Raúl Castro y Barack Obama fue puesto como la foto de la cumbre y como el emblema de la superación de los viejos obstáculos entre Estados Unidos y nuestra América del pasado y la derrota o el debilitamiento del llamado eje bolivariano, es decir, festejan que Cuba, digamos, tenga que haber vuelto a participar en las cumbres y al mismo tiempo que Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela, haya quedado aislado. Es decir, hacen una lectura de la cumbre donde Barack Obama, por fin, después de varias cumbres, desde la de Mar del Plata en el 2005, que Estados Unidos venía a la defensiva, digamos, siendo derrotado, no pudiendo imponer los principales temas por la ofensiva, si se quiere, de América Latina, en esta cumbre Barack Obama no solamente logró reunirse con Raúl Castro, también consiguió que el propio Nicolás Maduro llamara, si se quiere, al diálogo y se reuniera con Barack Obama, participó en un encuentro empresarial, en un foro empresarial el día viernes, donde se reunió con los principales capitalistas del continente, fue a Jamaica antes de ir a Panamá, donde se reunió con los países del CARICOM, en esta estrategia de Estados Unidos de tratar de atraer a los países del Caribe para alejarlos de la influencia que sudo tener Venezuela con el ALBA y con Petro Caribe. Es decir, tuvo una serie de logros que la derecha continental y los grandes medios de comunicación ensalzan y festejan esta cumbre como la cumbre de la vuelta de página de lo que habían sido los últimos encuentros presidenciales. Sin embargo, este balance, a mi juicio, tiene mucho más de deseo que de realidad. Uno tiene que tener en cuenta otros aspectos, quizás, que no vemos en primera instancia, porque no es lo que reflejan los principales medios de comunicación y los principales analistas. Y esto es varias cuestiones que sí marcaron algunos mandatarios y que sí se expresó en la contracumbre de los pueblos. La primera es que Estados Unidos tuvo que dar el brazo a torcer y tuvo que permitir la participación de Cuba en estas cumbres. Y esto no es una concesión de Obama, sino que es más bien el resultado de una lucha histórica del pueblo cubano, pero también de la presión de todos los países de América Latina, que en la UNASUR, en la CELAC, en el ALBA, vienen reclamando la presencia de Cuba. Es más, en la última cumbre de Cartagena, todos los mandatarios latinoamericanos dijeron si no vuelve a Cuba, este tipo de reuniones no tienen sentido. O sea que la necesidad de Obama de tener que negociar con Raúl Castro, de tener que establecer una distensión con el gobierno de Cuba, como aunque contrariamente, históricamente, dijeron que nunca iban a negociar con la dictadura castrista, no es más bien un triunfo de América Latina y es la primera cumbre donde están los 33 países de nuestra América. Al mismo tiempo, todos los mandatarios plantearon la necesidad de que Obama derogue el decreto que estableció el 9 de marzo, que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Este también es un triunfo importante. Esto fue planteado fuertemente en la Cumbre de los Pueblos. Maduro llevó 13 millones de firmas que se juntaron en todo el continente y la propia Roberta Jacobson, una semana antes de la cumbre, la subsecretaria de Estado para América Latina, planteó la decepción porque ningún país del continente, incluso sus aliados, habían acompañado de esta ofensiva de Estados Unidos. Unas horas antes de que empiece la cumbre, el propio Obama tuvo que salir a aclarar que en realidad el decreto era más bien una cuestión burocrática y que Venezuela no era una amenaza para Estados Unidos. Así que en ese punto, que es el punto central de la actual estrategia de desestabilización de los regímenes, si se quiere, más confrontativos con Estados Unidos y esa estrategia de la Casa Blanca de tratar de voltear al gobierno venezolano, en ese punto también América Latina logró un triunfo importante porque Nicolás Maduro salió respaldado de esta reunión. O sea que lejos de estas expresiones de la derecha continental que plantean como anacrónicos, como ya antiguos los discursos antiimperialistas que plantea el eje bolivariano, en realidad este tipo de posicionamientos se vieron en algún sentido fortalecidos en la cumbre. Y no solamente lo plantearon, plantearon fuertes críticas a Estados Unidos el presidente de Venezuela, el presidente Rafael Correa de Ecuador, el presidente de Bolívar Evo Morales, el propio Maduro también, sino presidentes que no son del bloque bolivariano como la propia presidenta argentina Cristina Kirchner que tuvo conceptos bastante duros y bastante críticos con el presidente de Estados Unidos. Entonces es importante hacer un balance distinto, más matizado que el que plantean los principales medios de comunicación. Es importante poner el foco en la contracumbre de los pueblos o en la cumbre de los pueblos, aquella que viene hace varias ediciones haciéndose, que tuvo un protagonismo muy fuerte en el 2005 en la derrota del Alca, en la contracumbre de Mar del Plata y en esa gran movilización contra la presencia de Bush y contra el establecimiento del alia de libre comercio de las Américas. En este caso, la cumbre reunió a representantes de más de 5.000 movimientos sociales y fuerzas populares de la región y planteó una agenda claramente alternativa, que es la que desarrollan estos movimientos sociales y estas fuerzas populares de izquierda en toda la región. Exigió el retiro de las bases militares de Estados Unidos de todo nuestro continente, exigió el fin del bloqueo comercial, financiero y económico de Estados Unidos contra Cuba, exigió la derogación del decreto de Estados Unidos de Obama contra el gobierno de Maduro, exigió también que Gran Bretaña se sienta a negociar con la Argentina la soberanía de las Islas Maldinas, planteó la necesidad de que Estados Unidos indemnice a Panamá por la invasión de 1989, la necesidad de que se discuta en todos los foros continentales la independencia de Puerto Rico y una agenda que tiene que ver más con el desarrollo de los pueblos, con los derechos de los pueblos originarios, con la crítica a los modelos extractivistas y con un contenido antiimperialista que por supuesto no estuvo en la cumbre oficial de mandatarios. En síntesis, lo que se discutió en esta reunión de presidentes y en la contracumbre es si Estados Unidos va a lograr, como es su objetivo, reposicionar a la OEA, a las cumbres de las Américas y al sistema interamericano, o Nuestra América logra hacer, como en parte logró hacer en los últimos años, consolidar una estrategia de coordinación política a través de la UNASUR y la CELAC y de integración alternativa a través del ALBA que permita mayores márgenes de autonomía y permita que una región que históricamente fue considerada por Estados Unidos como su patio trasero pueda desarrollar un proceso de integración alternativo como había planteado Bolívar, luego de las independencias a principios del siglo XIX y cómo es necesario para conseguir una autonomía regional sin subordinarse ni a Estados Unidos ni a otras potencias extrarregionales. ¡Gracias!